Pasamos a otro tema que le tocaba a la joven Liz, pero no asistió hoy. Danilo Medina. Liz es la joven que está aquí. La candidata regidora por la Fuerza del Pueblo. Ella es candidata regidora por la Fuerza del Pueblo. Por la Fuerza del Pueblo. Ella es la que está embarazada. Sí. O sea, estaba preguntando por ella porque realmente la he visto y se expresa muy bien. Eso era lo que iba a decir. Ok. Está bien. La gente pone y se paran de la silla. No, porque todo el mundo tiene su público y ahorita me... Señores, Danilo Medina hablará esta noche. La pregunta es de todo el mundo. ¿Qué dirá el presidente Medina? El presidente Medina hablará del país esta noche por una cadena de radio y televisión, según informó el vocero de la presidencia. La alocución del primer mandatario será a las ocho de la noche. Atención. Se acabó la novela ahí. A las ocho de la noche. Y produce tras la suspensión de las elecciones. Lógico. Dará de qué hablar el presidente Medina. Como presidente de la nación, a Danilo le corresponde dar la cara y eso es lo que va a hacer. Yo creo que su discurso no tendrá algunas declaraciones que realmente nos lleven a descubrir qué fue lo que pasó realmente, que eso es lo que todo el mundo quiere saber, sino que como representante de la nación va a dar su punto de vista. Y llegó Liz. Eso así llegó. Y yo ojalá no se va a responderle a Leonel, que él vaya como acostumbra, porque necesitamos que él hable como presidente, no que venga a hablar, a echar veneno. Buenas tardes. Hola. Yo tenía mucho que no venía por aquí. Llegó, dime Liz, cómo va todo. Yo estoy bien, feliz. Está bonita ella es. ¿Gordita es? Señora, tú en el aire, tengo ya, señores de arieta en el aire. Vamos a hacerlo, porque este programa es así, orgánico. Conte, está con él. Pero vamos, vamos a ver si está llamada. Corresponde al tema que estamos tratando. Buenas. Sí, buenas tardes. Sí. Esperemos que no sea cobrando. Un cobrador. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo están? La mayoría es interesante, soy el señor Fidel, no está con tu compadre. Ok. Eso es trabajo. Eso es trabajo, un picoteo. Señorita, estoy en un programa en vivo. Le devuelvo la llamada de inmediato para atrás. No hay problema. Eso es un picoteo del señor. Entonces. Como decíamos, esperamos que el presidente Medina venga con sanciones, que venga a hablar como presidente, que no venga a hablar como parte de un grupo, del grupo oficialista del PLD, sino que venga y nos hable como el presidente de todos los dominicanos. ¿Qué tú esperas que te diga el presidente Danilo Medina? Que plantee como presidente, que él piensa. O sea, ¿qué tipo de respuesta tú la ves favorable de parte del presidente de la República? Manos duras, manos duras con las personas que cometieron este hecho. Esto es un crimen contra la democracia. Pero si él lo sabe, él sabe de la Junta porque él es el presidente del país, no el presidente de la República. Pero queremos manos duras con la justicia, aunque sabemos que Yanalain es un jodido títere que solo actúa cuando él le da la gana. Pero que hagan algo, porque quieren caer todo el peso de la ley sobre las personas que cometieron este hecho. Y que no venga con el dramita de que fuese a votaje, que no venga con ese dramita de que fuese a votaje. ¿Tú piensas que tiene que hacer a todo el mundo ahí? Señor presidente, a usted no se le va a habilitar, no hay reforma constitucional, venga con cherchita. La Junta dijo que las elecciones van a ser el 15 de marzo, por cierto. No venga con chercha, que no se van a unir. Por corazón, óyeme. Tú piensas que Danilo Medina... Y no hay reforma para habilitar a Danilo, para luego Danilo retirar el penco y venir el no, señor presidente. Pero yo creo... Le quedó muy bonita la tragicomedia, no, no va a ser así. Pero un momentico, un momentico, escuché la opinión de Vincho, que se refería a eso mismo que tú estás diciendo, pero ¿de dónde sale esa información? Todo parece como si fuera un plan. ¿De dónde sale esa información? Porque ellos hablan de sabotaje. ¿Qué partido de oposición tiene la fuerza para sabotear? Al pueblo no puede hablárselo deduciendo. Yo estoy deduciendo que fulano va a decir esto. Esa gente va para todo, Ariel. ¿Qué partido de oposición tiene la fuerza para sabotear unas elecciones que el error venía desde dentro de la Junta? ¿Qué partido de oposición tiene esa fuerza? Pero a la Junta le corresponde dar esos detalles tan precisos. Ellos también están suponiendo, porque esas no son declaraciones veraces. No, no, ellos hablaron sobre la nueva fecha, creo. Solamente se refirieron a eso. Ayer en la rueda de prensa que hizo Temo Odebrecht mencionó que fue un sabotaje y hizo como acusar a los partidos de oposición. ¿Qué partido de oposición tiene la fuerza para sabotear unas elecciones, unos aparatos dentro de la Junta? ¿Cuál es el partido de oposición que tiene la fuerza para hacer eso? ¿Quién se lo va a creer? Dejen esa trágica comedia, por el amor de Dios, que aquí sabemos quiénes son los bandidos.